Antino Kinks A las cinco se siembra la barra del treinta y tres Pero Mario no sale hasta las seis Y si encima le toca hacer caja, despídete Casi siempre se le hace de día Mientras Marina ya se ha puesto en pie Ha hecho la camisa, ha hecho hasta el café Y lo espera medio desnuda Mario llega cansado y saluda Sin mucho amor Quiere cama pero otra variedad Y María se moja las canas en el café Magdalena es del sexo convexo Luego el trabajo en un gran almacén Cuando regresa no hay más que un soñé Casi turno cruza por turnos Luz de navajas por una mujer Brillos mortales despuntan al alba Antes que tiñe de mar para el amanecer Pero hoy como ha habido redada en el treinta y tres Mario vuelve a las cinco menos diez Por su calle vacía a lo lejos Solo se ve A unos novios comiéndose a besos Y el pobre Mario se quiere morir Cuando se acerca para descubrir Que es María con compañía Luz de navajas por una mujer Brillos mortales despuntan al alba Sangres que tiñen de mar para el amanecer ¡Suscríbete al alba! Sobre Mario de bruces tres cruces Una en la frente, la que más durmió Otra en el pecho, la que le mató Y otra miente en el noticiero Dos drogadictos en plena ansiedad Roban y matan a Mario costigo Mientras su esposa es testigo de ser pobres En vez de cruces navajas por una mujer Brillos mortales despuntan al alba Sangres que tiñen de mar para el amanecer No, 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 no ¡Gracias!